Si hubo una carta con días fría o 15 de retraso, ha perdido un puesto de trabajo que tenía que haber presentado mucho antes. Lo ha perdido. Una cita con el médico y el de ida. O sea que las cartas tienen que ir en su día para que la gente no tenga que sufrir todas estas consecuencias. El conflicto que tenemos en Correos Algeciras es lo mismo que ocurre en muchas unidades de Correos de todo el Estado que la falta de personal. Correos no tiene las plantillas al cubierto al 100% desde hace ya prácticamente dos años en diferentes localidades de todo el Estado. Y en concreto aquí en Algeciras la ausencia de trabajadores lo que provoca es el incumplimiento a diario de la normativa postal, tanto europea como española. Las cartas llegan tarde, cuando ha visto el recorte, cuando nunca he recibido una factura antes. Y después pues citaciones del juzgado donde vean un papel que no sabes si la persona recibe, no recibe o si estamos en casa. Me parece un servicio penoso. El dimensionamiento que se hizo en 2014 en el que desaparecieron nueve puestos de trabajo, nueve secciones. El trabajo cada vez ha sido más difícil de realizar, como dice la ley a diario, las cartas no llegan a diario casi nunca. Y desde aproximadamente febrero que vino el jefe de zona nuevo, el señor Berbera, aquí en Algeciras, pues se quitaron siete puestos de trabajo más. Con la intención parece ser por la empresa de que esos desaparezcan y si ya con los nueve anteriores era prácticamente imposible realizar el trabajo, con esto, pues ya todavía peor. Vamos, ya es pasar por cada calle a lo mejor una vez a la semana. Por ejemplo, una carta de la luz. Y si no me llega, después hay que bajar con recargo, claro. ¿Y cuánto tiempo aproximadamente hace que nos reciba usted la correspondencia adecuadamente? ¿Cuántas veces viene el cartero si es que viene a la semana? Una, dos y casi cinco logueos. Desde enero, enero, febrero, la merma es bastante grande, puesto que nos dejaron con 39 carteros solamente. Y ese es el motivo por el cual estamos en huelga, una huelga indefinida, con paros parciales de 11 a 2 de la tarde, reclamando que Correos nos ponga la plantilla de los 46 carteros que se necesitan, bueno, que es el mínimo que se necesita para poder realizar el trabajo más o menos bien. ¿Cómo era el reparto antes de nosotros convocar la huelga? Pues muy mal. A mí me ha tardado 15 días en llegar una carta de Madrid aquí. 15 días, ni que viniese andando. Andando llegaría más pronto. Sí, ¿no? Y los paquetes igual, paquetes que me han mandado a paquetes y ya les he dicho, digo, oye, o se espabilan o mandármelos por otro sitio porque, oye, hay veces que pueden esperar pero otras veces necesitan las piezas de recambio, otras cosas. La moral de la plantilla después de tantos días de huelga sigue intocable y sigue fuerte. Lo que pasa es que se ha transformado un poco también en indignación y en descontento y en malestar por culpa de la actitud de la empresa. Hay que recordar que desde el inicio de la huelga, incluso ya antes, hemos intentado ponernos en contacto con los responsables de esta situación de Correos a nivel provincial y a nivel autonómico. Y sin embargo su respuesta ha sido el silencio, el no querer reunirse y el no querer negociar para poder llegar a un acuerdo entre las dos partes que sea beneficioso para ambas. De todas formas es algo extraño porque aquí la reivindicación que tenemos no va en sentido de negociación, sino es única y exclusivamente una exigencia. Una exigencia de que Correos tiene que cumplir con la normativa postal y no la lleva a cabo debido a que no tiene los suficientes trabajadores para poder llevarlo a cabo. Pues hemos tenido bastantes problemas sobre cartas que nos han llegado a destiempo, que por ejemplo tenía un plazo de 15 días y nos la han entregado cuando ya habían pasado esos 15 días. Entonces eso como que no es lógico. O cartas de otros señores y mis cartas se las mandan otras personas. O no me llegan cartas y de repente me llegan un montón de cartas de días anteriores y acumuladas. Las noticias que tenemos por mediación del alcalde, que ha estado hablando, ha tenido conversaciones con el jefe de la zona sexta de Sevilla y no nos dan los 46 carteros. Nos van otra cantidad de carteros que creemos que es innecesaria para cubrir la necesidad de Ajeciras, que tiene un censo de más de 120.000 personas. Y con los 39 carteros que nos dejan es imposible de realizar este trabajo. Solucionarlo, ha metido más gente a trabajar. ¿Verdad, no? Por supuesto. Si se arreglaría la situación, ¿no? Porque Ajeciras es muy grande y necesita más gente repartiendo un correo. Pues las movilizaciones que hemos hecho hasta ahora, aparte de los lunes, miércoles y viernes, hemos hecho manifestaciones por las calles del centro de Ajeciras. También los martes y jueves hemos hecho concentración en la Plaza Alta, en la que hemos estado informando a los ciudadanos de la problemática de la empresa. Y también hemos acudido a todos los partidos políticos, a la expansión de trabajo, se han puesto las fiscalías a unas denuncias. También hemos ido a apoyar a otras empresas que han tenido conflictos en huelga. Hemos ido a ofrecerle nuestro apoyo. También ellos nos han ofrecido el apoyo a nosotros en algún momento y poco más, intentando abrir todas las vías posibles. Veo solo pasar los carteros con los pitos y con la huelga, pero aquí nada de nada. Y oye, yo pienso que sí tienen que meter más gente porque cuatro no pueden hacer el trabajo de ocho ni de diez. Cada uno tiene que hacer las cosas repartiditas, pero que vamos de mal en peor. Las semanas anteriores en las que los vecinos acudían, pasaba algo muy curioso, que era que a lo mejor se podían tirar hasta dos horas esperando a que les atendieran para darle la correspondencia que hubiera en la cartería. Y se encontraba que después de dos horas de espera les comunicaban que no había nada para ellos. El motivo era, claro, es que al no estar clasificado y al estar ese millón cuatrocientos mil envíos acumulado sin clasificar, pues no se puede buscar la correspondencia de cada persona entre tantos envíos. Pues el futuro de este conflicto, nosotros yo creo que lo que estamos pidiendo es más que justo. El dimensionamiento que se hizo en 2014, pensamos que no dejó la plantilla suficiente y con todo y eso estamos pidiendo solamente ese número de contratación. No pedimos más. Queremos que se haga un nuevo dimensionamiento para que se estudie de nuevo, pero que esto tiene que ponerle ya a la empresa una solución. Bueno, ya llevamos once semanas y yo creo que ya es momento. La solución del conflicto es clara y es única. Es que Correos cumpla con la ley postal, que tiene obligación de realizar un reparto de correspondencia a diario en todos los buzones de España. Y Algeciras no es menos que ningún otro sitio. Entonces la única solución es que Correos mantenga la plantilla al cien por cien, plantilla que estipuló hace dos años en un estudio de dimensionamiento y que no entendemos por qué razón no lo lleva a cabo. Pero es sencilla, la solución es sencilla. Tener una plantilla para poder cumplir con su obligación como operador público postal. ¡Suscríbete al canal!